Este programa llega a ustedes gracias a... Queridos hermanos, gracias por nuevamente acompañarnos en Vida y Salud en Comunidad. Este espacio llega gracias a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y a la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tayac. Hoy recibimos a la doctora Cleotilde Margarita Matos Pérez, quien es médico, pediatra, neonatólogo y directora del centro ITOS. Estaremos conversando sobre prematuridad y el método mamá canguro. Una serie de instrucciones muy oportunas para conocer cómo debemos manejar a esos bebés prematuros y en qué consiste el programa canguro, en el que los padres debemos involucrarnos para tener un mejor futuro a ese bebé. Así es. Y cómo este grandioso método impacta a nivel neurológico y cognoscitivo de los bebés y las familias. Así que no se muevan, regresamos en breve. Soy migrante, soy nieto de migrantes, mi esposa y mis hijos son migrantes. Dejar su tierra natal en busca de un mejor futuro es una decisión difícil que cada año toman millones de familias en todo el mundo. Si algo nos caracteriza a los seres humanos a lo largo de miles de años de historia, son los constantes movimientos migratorios. Siendo viceministro de Salud Pública, el presidente me encargó establecer vínculos con la Iglesia Católica de Nueva York para impulsar proyectos que permitieran mejorar la adquisición de medicamentos y la administración de nuestros hospitales. Tiempo después, el Cardenal O'Connor y mi amigo Mario Paredes me ofrecieron la oportunidad de ir a los Estados Unidos a especializarme y trabajar allí como médico sirviendo a los programas sociales de la Iglesia de Nueva York, donde hay una gran cantidad de dominicanos y cuyo nivel de pobreza y marginilidad era motivo de gran inquietud y preocupación. Se dio así una oportunidad que no esperaba y que jamás pude prever. Y así son los caminos que Dios nos tiene reservados. Se abren puertas que ni siquiera tocamos y ya depende de nosotros cruzarlas. El primero de enero de 1991 viajé junto a mi esposa Inés y mis hijos a la ciudad de Nueva York. Dejamos atrás nuestras raíces, nuestros lazos familiares, nuestra patria con su eterno verano caribeño y llegamos a una ciudad que nos recibió con una gran tormenta de nieve. Dice el refrán que después de la tormenta viene la calma. Y así pensé, con esta bienvenida luego todo será mucho más fácil. La verdad es que no. Aún con todo el apoyo que recibimos, pasamos mil vicisitudes. Yo no sabía inglés, debí volver a la universidad, no tenía muchos ahorros o recursos, una hija recién nacida de apenas unos meses y el varón de un año y dos meses. Mi esposa y yo éramos jóvenes y estábamos dispuestos a vivir esta aventura. Durante mi experiencia de desarrollo en los Estados Unidos, hasta limpié pisos junto a otros médicos para complementar nuestro sustento económico. En el Hospital St. Clair viví una experiencia que transformó mi vida para siempre y que sin saberlo, en ese entonces, casi 30 años después, me serviría para enfrentar la pandemia del COVID-19. A comienzos de los años 90, el Hospital de St. Clair, dirigido por la Iglesia Católica de Nueva York, era el único hospital de la ciudad que atendía a los pacientes con SIDA. Ahí estaba trabajando yo. En el Hospital St. Clair, el 90% de los pacientes eran enfermos de SIDA. La mayoría de los médicos que trabajaban con estos pacientes eran médicos inmigrantes. Pues muchos profesionales anglosajones se resistían a trabajar en ese hospital por la característica de la enfermedad. Fue una época muy dura. Veías morir entre 10 y 15 pacientes cada día. No importa lo que te esforzaras. Era muy triste ver morir a tantos chicos jóvenes, muchos de ellos del mundo del arte, y nosotros sin poder hacer nada para salvarlos. El riesgo de contraer VIH era muy grande para nosotros. Tienen que entender que, en esa época, un médico que se pinchara con una aguja sufría un martirio en tratamiento por varios meses al que tenía que someterse, para que al cabo del tiempo le notificaran si había contraído o no el virus. Pero lo hacíamos porque era nuestro deber, nuestra vocación, y desde mi punto de vista católico, yo lo veía como una manera de entregarme a los más débiles. Solo después de 1996, cuando se aprobó un presupuesto especial y aparecieron todos los recursos económicos, los demás hospitales recibieron con gusto a los pacientes con SIDA. Pero en aquel momento, solo la Iglesia Católica y el Cardenal asumieron sin dudar esta responsabilidad. La experiencia de luchar como médico en la primera línea de batalla contra la epidemia de VIH-SIDA, fortaleció mi vocación, pero fortaleció aún más mi fe. Cuando de niño sentí en mi corazón el llamado a ser médico, tuve que abandonar otro sueño, ser pelotero. Sin embargo, todo regresa en la vida y el destino me ha acercado una y otra vez al mundo del deporte. En 1998, por encargo del Cardenal O'Connor, establecí contacto con mi paisano, el jorroner dominicano Sammy Sosa, para que visitara nuestras comunidades latinas y transmitiera un mensaje de esperanza, resiliencia y liderazgo, valores muy importantes para todos los inmigrantes. Fue una verdadera fiesta que nos dejó a todos con el ánimo a tope y que sin saberlo, abrió otra puerta para una misión mucho más delicada. A los pocos días, el Cardenal me pidió que viajara a Cuba para un servicio humanitario, facilitar el anhelado reencuentro del pitcher cubano Orlando, el Duque Hernández, con su familia para el último juego de la temporada de ese entonces. El Duque había desertado de su país un año antes, en 1997, y el régimen de Fidel Castro lo tildaba de traidor. Tenía prohibido regresar a Cuba y ellos no tenían permiso para salir de la isla. Viajé a La Habana con Mario Paredes para reunirnos con Fidel Castro y entregarle en mano una carta personal del Cardenal solicitando el permiso de viaje para su madre, sus hijos y su exesposa. Ustedes se preguntarán ¿qué hace un médico yendo a hacer una gestión diplomática de tan alto nivel? Hay que recordar que durante años la única diplomacia efectiva con el gobierno de Fidel Castro fuera de la Iglesia Católica. Solo la Iglesia pudo conseguir que Castro liberara a los rehenes políticos o que accediera a dar visados de salida por razones humanitarias. Pasaron mil cosas en el viaje, pero en resumen, fue una verdadera odisea. Cuando nos reunimos con Fidel Castro nos dijo ¿pero por qué no dicen el último juego si está en el séptimo inicio y los Yankees van ganando 4 a 0 en San Diego? ¿Cómo es posible? Tenía un pequeño radito y estaba oyendo el juego en su despacho. Mario Paredes, que es muy rápido, enseguida le dijo bueno, es para el desfile, señor presidente, para el desfile. Pues ese era el último juego si ganaban los Yankees. Castro comentó y pensar que la basura que no puede ya ni jugar aquí es el mejor piche de las grandes ligas allá. Finalmente accedió y dio la aprobación. Fuimos hasta la casa donde vivían la madre del duque, su exesposa y sus tres hijas. En el traspatio de un traspatio, en una zona muy pobre. Cuando les dimos la noticia no podían creerlo, no paraban de llorar de la felicidad. Al verlas, yo no dejaba de pensar en mi propia familia, en mi madre, en mi esposa y mis hijos. No dejaba de verme reflejado como en un espejo. Al igual que ellas, yo también soy migrante. No dejaba de maravillarme que Dios, el médico de las almas, nos haya llevado a Mar y a mí hasta allá para ser su instrumento y llevar salud y salvación a sus hijas. Una vez, me postulé como candidato a presidente del personal médico de un hospital. La noche antes de las elecciones, un médico cirujano anglosajón, que era el jefe de las elecciones, se retiró para correr contra mí y se dirigió esa noche a los médicos que habíamos ido y dijo que cómo era posible que cogieran a un médico extranjero que ni siquiera hablaba bien el inglés, que no conocía bien los reglamentos del país, que apenas tenía un par de años de graduado. Él habló primero y dijo todo eso. De hecho, dijo que yo no sabía hablar inglés. Todavía no lo hago bien. Después, me paré yo y dije, pensándolo bien, él tiene razón. Fue muy difícil primero para mi madre conseguir proteínas y leche para que yo pudiera estar sano y mi cerebro se desarrollara normalmente. Después, fue muy difícil para mi tío conseguir que yo ingresara en el colegio de la Salle para que pudiera tener una formación cristiana y mi educación hasta bachillero. Encima de eso, fue muy difícil tener que ir a la capital a estudiar donde yo no conocía a nadie y tener que trabajar en los campos de azúcar para ganarme un dinero pagando a los jornaleros haitianos en ese entonces. Y en ese entonces, sin saber inglés, estudiando con vela para presentar un examen en inglés de medicina. Y es cierto, todavía ni siquiera hablo bien en inglés. Encima de todo eso, lograr venir a este país y pasar todos los exámenes exigidos y hacer mi especialista, médico internista, para estar aquí enfrente de ustedes hoy. Creo que el doctor tiene razón, definitivamente. Ahora bien, les voy a decir algo. Las cosas que yo he pasado y los obstáculos que yo he vencido para llegar y estar aquí enfrente de ustedes son mucho mayores que lo que él ha tenido. Y les aseguro que cualquier problema que tengamos aquí, de cualquier índole, yo encontraré la manera de resolverlo porque me he enfrentado a muchos problemas en mi vida. La de él ha sido fácil, la mía no. Ese misma noche, señores, obtuve el 90% de los votos de mis colegas. Nunca tengan miedo de luchar por sus sueños. Así parezcan una locura y nunca se sientan inferiores si alguien los hace sentir como ciudadanos de segunda. No nieguen sus raíces porque ese es su verdadero tesoro. Ser migrante no es fácil. Dejarlo todo y empezar de cero es muy duro, pero el esfuerzo, la honradez y la capacidad de superar obstáculos fortalecen en el carácter y nos ayudan a alcanzar nuestros sueños. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Queridos hermanos, estamos de regreso. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Cleotilde Margarita Matos Pérez, quien es médico, pediatra, neonatóloga y es la directora del Centro ITOS. doctora, gracias por de verdad que aceptar el llamado y estar con nosotros en nuestro espacio. Bienvenida. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos a este prestigioso programa que soy de las que lo ve toda la semana. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Usted sabe cómo estuvimos conversando este primer bloque es para conocer a Cleotilde, el ser humano, la persona, dónde nace, dónde usted se cría, cuántos hermanos son. Ok. Para quienes no la conocen. ¿Esos hermanos son del sur? Barahonera. Sí, Barahonera. Mi papá es de, era, falleció, de Jimaní, la frontera, y mi mamá... Provincia de Independencia. Sí, y mi mamá de un paraje de Barahona, cerca de Barahona, pescadería. Ellos se conocieron en el pueblo de Barahona y duraron 44 años juntos. Mi papá fue, salió de esa frontera siendo jovencito a ser guardia militar, que era lo que hacía en esa época. Pero en el camino abandonó, se dio de baja porque ese no era su, su, su fuerte, ni era su, lo que él quería hacer y se dedicó a la política. Ah, qué bien. Mi papá fue combatiente de la revolución, de los comandos que estaban ahí abajo del puente Duarte y luego de ahí fue de los fundadores del PRD de aquella época, de los años 65, ¿verdad? Y después fue de la seguridad de Juan Bosch, de la gente que en esa época se entrenaron, cuadro, activita nacional del antiguo PRD de los años 60 y pico cuando, después de la revolución y después fue, siguió siendo un político bien destacado a nivel nacional desde el punto de vista de formador de formadores dentro, cuando se formaban los cuadros, cuando se hacían los esfuerzos concentrados, etcétera, y se hacían los comités políticos de la época y como que me conquistó por esa vía mi papá y mi época universitaria, tuve también esa participación en los movimientos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y mi mamá siempre fue una ama de casa muy trabajadora, buscándosela porque a los políticos no se les daba dinero en esa época, mi mamá buscándosela para mantenernos, ¿verdad? ¿Cuántos son ustedes? Somos tres hermanos, mi hermana, yo soy la mayor, mi hermana es de oficio contadora y tenemos mi hermano varón, un varón, soy casada, ¿verdad? Tengo 37 años de casada, ya ahora en octubre. Tenías el secreto, doctora. Sí, mi marido también es de Barahona, ¿verdad? Nos conocimos por allá cuando yo estaba haciendo la pasantía de posgrado, doctora. ¿Él es médico también? No, él es de oficio contadora, administrador de empresas, ahora es productor agrícola, se ha retirado de todo lo que trabajó por el estrés y se ha dedicado a restaurar unas fincas de plátano en Barahona y ahora se dedica a eso, va y viene, va y deja personas trabajando en la finca, en la siembra, la supervisa, manda y viene. Estudiar medicina, ¿cómo surgió eso? Bueno, mi papá era muy letrado y exigía mucho estudiar porque era de esa gente de la época, del marxismo, del anilismo, estudiar y los ponía a leer y estudiar, entonces yo siempre andaba jugando con muñeca poniéndole inyecciones. No, pero se lo había visto de alguien. No, no, yo soy, yo, bueno, un hermano menor de mi mamá que es cirujano, urólogo, el doctor Ramón Pérez, ya en la etapa que yo iba para la universidad, él fue un poco mi inspiración, ya grande, pero de niña ya yo traía el deseo por jugar a la mamá, apoyar las muñecas y mi papá decía que yo iba a ser doctora, que yo iba a ser buena, mi papá me entusiasmó mucho y me apoyaba mucho y a todos, inclusive los hermanos de mi mamá pequeños, los pequeños y los sobrinos de él, mi casa era la embajada de los pueblos, de Baraón y de Jimení, donde todos los primos de mi generación hacia abajo estudiaron en mi casa como apoyando a mi papá y mi mamá con la estadía para que pudieran ir a la universidad, entonces él era un señor que Dios lo tenga en la gloria, muy dado a ayudar y a colaborar para que se formaran los demás, entre eso estaba el doctor Stake, aún vive mi tío querido Ramón Pérez, él es el director de Don Coset, muy bueno él, cirujano, urólogo, él fue una de mis inspiraciones en él, en ese ambiente profesional también. ¿Y el área de pediatría? ¿Por qué pediatría y no...? Ginecología, que era lo que yo quería hacer. Ajá, doctora, explíqueme. En la universidad, cuando salí de la universidad, yo quería ser ginecóloga hasta, perdón, cuando entramos al internado, doctor, yo quería ser ginecóloga, pero cuando entré ahí a la maternidad de los Mines a hacer mi internado, no me gustó la ginecología, me arrepentí. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue la experiencia? La logística del servicio y lo que hace el ginecólogo no me agradó, entonces como también rotamos por pediatría, ahí me impactó, tengo mucho vínculo con los niños. Mi esposo dice que ella no oye los ruidos de esos muchachos, como que a ellos no les molestan, que no me molestan los niños, yo le digo, dejen esos muchachos, esos muchachos se están divirtiendo, y tal vez se molestan. Yo le digo a los papás, pero ese niño no está haciendo nada, tú eres que está molestando ese muchachos. Tú sabes Angie que eso es clave, yo recuerdo que cuando yo estaba en el tercer año de cirugía, de cirugía general, me habían, me hicieron una oferta de hacer cirugía pediátrica y yo le dije, mira, yo realmente lo agradezco, pero yo creo que los niños, los hijos cuando me correspondan, y mi primer hijo nació siendo yo ya residente de, estando en la residencia, y creo que sí que hay que tener ese don para poder estar en el área de niños y pediatría, y eso es muy, muy clave. Yo que la he visto ejercer, pero ella entrega todo ahí con esos bebés. Y lo otro que quería comentarte era que, sobre todo para esos estudiantes de medicina que a veces están en la carrera, están casi terminando, pero no saben qué van a hacer, que en muchas ocasiones, como el caso de ella y de otros, la rotación por el internado o en la pasantía, que ahora se hace también en algunos hospitales grandes, le permite a ese estudiante la posibilidad de ver qué hacen las diferentes carreras, porque la parte vocacional no es solamente de uno cuando termina el bachillerato, de si voy a estudiar psicología o voy a estudiar medicina o derecho, sino que también le pasa al que se está graduando de medicina de qué especialidad voy a hacer, si voy a ser médico familiar, si voy a ser ciguano. Y es de acuerdo a esas rotaciones que ustedes realizan que identifican lo que... Identificamos, sí, bueno, si yo vuelvo a esa rotación yo vuelvo a ser pediatra y vuelvo a ser neonator. Oye. Y vuelvo a ser mamacanguro. Usted hizo pediatría dónde, doctora? Allá en la materia de los minas termina en el 90. Y mire, esa diferencia, disculpe que la interrumpa, esa diferencia que usted hablaba sobre la pediatría, neonatología, perinatología, para quienes no también como es un programa de orientación a la comunidad, la gente oye el perinatólogo, el neonatólogo, el pediatra. Sí. Y sería interesante también que nos dijera hasta cuándo o hasta dónde debemos ir al pediatra. ¿Hasta cuándo cambiamos al geriatra? Ay, mi madre. Ay, Dios mío. Bueno, el perinatólogo se involucra en atender desde la vida intrauterina a ese bebé. Porque usted sabe, Angie, como psicóloga lo sabe, que desde el embarazo ya los niños tienen conexiones. Por supuesto. Y que ya saben que sienten, ven, huelen, ¿verdad que sí? Desde la vida intrauterina. Entonces, el perinatólogo se involucra en la asistencia a esa embarazada desde la vida intrauterina. El obstetra le consulta las situaciones que se puedan presentar en el embarazo que pongan en riesgo la madre y el bebé. El perinatólogo ayuda al obstetra a tomar una decisión. Tiene una amenaza de falta de prematura, tiene una ruptura prematura de membrana, pero tiene 30 semanas. ¿Qué tú opinas? Bueno, vamos a darle, como no está muy activa, vamos a darle 48 horas para ponerle los inductoras de la madurez. Esa decisión que hay que tomar con la embarazada. El perinatólogo. El pediatra, desde que el bebé nace, el neonatólogo se involucra el cuidado desde el momento perinatal. Es decir, el niño va a nacer, el que va a la cesárea a recibir, el que va al parto y todos los eventos que se presentan en ese momento y las complicaciones propias de ese momento porque todo parto, toda cesárea tiene un porciento de que se pueda complicar, aún entre bien. Aunque sea una cesárea programada, el momento es que sabemos de la Academia Americana de Pediatría. Por eso plantea que el médico que va a recibir debe estar bien preparado y que el escenario debe tener todas las condiciones para asistir a una emergencia que se presente en el momento. Entonces, es el neonatólogo, el que tiene las competencias para asistir las complicaciones de ese recién nacido y todo su trayecto hasta los veintiocho días de edad, otras dicen hasta los treinta. Que también el pediatra lo puede hacer, pero el neonatólogo como que trabaja más las partes clínicas, las partes complicaciones, ustedes saben, la parte que ponen en riesgo la vida de ese neonato. Y el pediatra está en nuestro país hasta los diecisiete años, once meses, veintinueve días. Es hasta que llega a los dieciocho años. Y después no vamos para el geriatra. No, después vamos al psicólogo al psicólogo de jóvenes y de adultos jóvenes. Ah, el infantil juvenil. Porque usualmente son personas sanas y entonces después eso es clave. O sea, cuando entramos ya como en el caso mío, pasándolo los sesenta y cinco, entonces pasamos del médico de adulto, de adulto joven, de adulto, yo voy para allá, no por ahora, pero voy para allá. Dichoso es el que llega ahí, dichoso es el que llega. Sí, sí, sí. Doctora, hay una frase que a mí me gusta mucho de Madre Teresa de Calcuta que me recuerda mucho como que a lo que usted hace y es que como que a veces sentimos que lo que hacemos no es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara esa gota. Yo dije anteriormente que usted entrega todo en el servicio porque yo la he visto cuidando a esos canguritos. Hablemos un poquito del método canguro. Ay, el método canguro, mi pasión. Esa es su pasión. Mi pasión, el método mamá canguro. El método mamá canguro es un método de cuidar al prematuro y al niño de peso bajo el nacer hasta dos años, tres años. Básicamente los primeros dos años. ¿Por qué? Porque es un niño de mucho riesgo. Un niño o niña de mucho riesgo. Al no completarse su madurez fisiológica ni cerebral en la vida intrauterina, está con ese cerebro incompleto, con todos los órganos incompletos y eso lo pone vulnerable a tener complicaciones y de no bien asistido desde el nacimiento puede quedar con secuelas y con algunos trastornos que pueden ir simples como hasta severa, por ejemplo, la parálisis cerebral infantil, la retinopatía de la prematuridad, las discapacidades auditivas y si lo seguimos, según la doctora Natalie Sharpa, la propulsora del canguro de Colombia, lo seguimos a 30 años, dice que el niño siguió todo bien, pero esperemos a los 30, 40 que puede venir un trastorno de la personalidad, un trastorno conductual o cualquier otra cosa, ¿qué hace el método canguro? que con la estrategia del contacto piel a piel 24 horas aquí dentro de los senos de la mamá o en el pecho del papá o con la abuela o con los tíos, todo el cuidador que se involucre en la ayuda de la madre, ese contacto a piel a piel, ese oír los ruidos cardíacos de la mamá, ese oler a su mamá, esas vibraciones de la respiración, ¿verdad? del toraz de uno y el trueno de la voz de la mamá, ¿verdad? que cuando hablamos hace sentir al prematuro en un confort igual, parecido al de la vida intrauterina, entonces está demostrado científicamente que eso le manda impulsos al cerebro también que le ayuda a tener mejores conexiones cerebrales y eso, estimula la lactancia materna porque el contacto piel a piel, usted sabe las terminaciones nerviosas, estimula que se comienza a producir mayor la leche materna, el mayor mensaje allá arriba, el tálamo, la hipófisis para producir la lactosa, la progesterol y todo lo que se involucra, la oxitocina para poder comenzar a producir la leche materna y le asegura una madurez del sistema neurosensorial, del sistema nervioso central. Tenemos que hacer una primera pausa y vamos a retomar ese tema tan pronto regresemos. No se mueran. Estamos de vuelta con la doctora Cleotilde Matos Pérez conversando sobre el prematuro, sobre la prematuridad y el método mamá canguro. Nos quedamos en el bloque anterior hablando de las bondades que tiene el método mamá canguro sobre todo a nivel neurológico y a nivel cognoscitivo del bebé. Yo quiero aprovechar como estamos siempre buscando la orientación de la comunidad, vida y salud en comunidad. Doctora, que usted nos defina cuando la medicina cataloga a un bebé como prematuro y cuáles son las causas principales que hacen que se produzca un aceleramiento del proceso de nacimiento, la prematuridad. Sí, todos los niños que nacen por debajo de 37 semanas y las causas pueden ser múltiples, hay causas maternas, causas del producto, del feto y causas propias del ambiente uterino. Por ejemplo, por decir algunas, en las causas maternas la hipertensión, la preeclampsia, una de las causas principales, las infecciones en la madre, el bajo nivel socioeconómico, el mal chequeo prenatal, la mamá añosa o con embarazos múltiples, las adolescentes, ¿verdad? entre otras, las causas fetales, malformaciones congénitas, la gemelaridad, los embarazos múltiples, tienen más riesgo los gemelos de poder tener amenazas de partos prematuros o nacimiento antes de tiempo. Anomalías de las enfermedades, por ejemplo, del grupo TORS, tosoplasmosis, rubeola, esas enfermedades tienen mucho, tienen alto índice de probabilidad si no se detectan a tiempo de que los niños nazcan, puedan ser prematuros o puedan tener otras complicaciones. Y también eso de parte del bebé, las malformaciones congénitas también y dentro del ambiente uterino, la placenta previa, el desprendimiento de uterino, las enfermedades del cordón, los nudos del cordón, las cardiopatías congénitas y muchas más entre otras son causas Yo presenté incluso esa condición que usted está diciendo de placenta previa. Bueno, mi hijo de Giancarlo duró nueve días en UCIN. Sí. Pero sí, estuvo interno. Y antes de que conectemos de nuevo con el programa Mamá Canguro, ¿cuáles, qué recomendaciones usted nos ofrece sobre ese chequeo prenatal que debe tener la mujer? ¿Cuántas veces debería de ir y si podemos despejar algunos mitos y ofrecer algunas realidades de qué hacer y qué no hacer para que podamos garantizar un embarazo lo más normal posible y con menos repercusiones para ese bebé que van a ser? Sí, muy buena pregunta. Ojalá, todavía habiendo tanto avance en la tecnología y todavía teniendo nosotros tanta buena formación, porque en nuestro país en cuanto a la formación académica está buena y ahora con los internet, los avances de la comunicación, nosotros tenemos documentos al día como lo tiene cualquier país, ¿verdad? En el mundo todavía sigue alta la tasa de prematuridad en nuestro país porque la calidad del servicio y el acceso, ¿verdad? Sobre todo el acceso a un servicio de calidad. Por ejemplo, los chequeos a tiempo. La madre desde que está embarazada debe de una vez ir a su chequeo para detectar sus condiciones físicas, su nivel de hemoglobina, si tiene infecciones, su ácido fólico para prevenir la malformación del tubo neural, sus vitaminas de hierro por si está muy anémica. No tomar alcohol por el síndrome del alcohol fetal, ¿verdad? El cigarrillo. El cigarrillo. Ahora tenemos la juca y el VAP. Así es. Y claro, la calidad del servicio que también nosotros los profesionales tenemos que hacer un chequeo con calidad y calidez. Por ejemplo, las infecciones vaginales de la mamá, eso pone en riesgo una infección recurrente accede al bebé y el bebé nace contaminado pero también las infecciones son causa de parta prematura. La calidad del servicio y el tiempo en que se debe chequear va dependiendo de las edades estacionales. Al inicio, no sé, los tetras tienen más dominio de esto pero al inicio mensual, quincenal, después veo que pasan a quincenal, después semanal, pero todo depende de cada condición de la mamá, hay condición del feto, del monitoreo de cómo va ese producto. Y es un tema porque a veces se dan cuenta del embarazo al cuarto mes, eso ha pasado, cuarto, quinto mes. cuando hay también negación del embarazo. Hemos tenido invitados que nos han dicho que casi siempre la mujer sospecha ya cuando tiene ocho semanas de embarazo. Sí, que mira, son dos meses, que ese ácido fólico que fue esencial para prevenir, por ejemplo, las formaciones del tubo neural es fundamental. Y las adolescentes lo esconden mucho, por ejemplo, o las que no adolescentes, hemos visto adultas también que lo esconden porque hasta madre casada, con un primer hijo, por ejemplo, de un periodo intergenésico corto que se embaraza muy pronto, les da vergüenza y lo esconden. Y a mí me gustaría retomar lo que ella dijo sobre que en ese embarazo todo lo que está ocurriendo en ese ambiente está pasando a ese bebé. Claro. El ruido, las peleas en la casa, las noticias, o sea, la música que se escucha, eso es importante que retomemos eso, o sea, cómo esos aspectos se pueden influenciar. Claro. Usted sabe lo que dicen nuestros abuelos, la mujer embarazada no se puede mortificar, ¿se acuerda? Eso está demostrado ya científicamente que el feto siente y padece todo lo que la mamá siente y padece. Mire, doctor, eso hay que verlo como una madre llena de estrés. Estrés. Esos niños nacen así, mire, con los puños apretaditos, los deditos apretaditos, el rostro, eso lo vemos, los verinatólogos cuando recibimos, el rostro duro. Y que ya a través de la sonografía 3D, 4D, creo que 5D anda por ahí. Y aún no puede ver inclusive la cara, mira, se está pareciendo al abuelo a través de la sonografía. Es verdad. Sí, así es. Entonces, esa madre estresada, esa madre que sigue en el teteo embarazada, que hoy lo suben como gracia, ese niño está expuesto a estrés. Eso es muy importante que nos escuchen. ¿A qué es lo que hace el estrés? Inflamación, liberación de cortisol y el cortisol inflama todos los tejidos, entre ellos el cerebro, el intestino y de ahí nacen niños con riesgo. Los predispone a la ira, al llanto, a la irritabilidad. De hecho, la psicología prenatal habla muchísimo de cómo el sistema donde se desenvuelve el bebé impacta de manera importante en su desarrollo, en su personalidad posterior. O sea, bastante evidencia tenemos sobre eso. al corto plazo inmediatamente lo vemos. Es un niño que hay que matar a terapia de masaje tempranamente. Estimulación temprana. Estimulación temprana porque usted lo ve que es tan hipertónico, hiperreflexico, que usted lo toca y saltan y una mirada así, alerta. Si usted ve un niño así recién nacido, haga el historial de la mamá. O un niño a los 18 meses, a los 2 años, yo lo he visto, irritable, con trastornos del sueño, violentos, que usted no entiende porque un niño con 2 años tiene que estar violento. Cuando indagamos esa vida intrauterina, lo pueden tipificar de hiperactividad. Hiperactividad. Bueno, existe evidencia sobre eso, doctor. De verdad, de que la hiperactividad viene a raíz de cómo usted se gestó en el embarazo. en el embarazo. Eso es así. Entonces, usted dice, ese muchacho con un año es violento, no duerme, no para. Cuando usted hace el historial, de verdad, conciencia, yo hago el historial del embarazo. La historia social. La historia social. Porque acuérdese que el niño, el niño es ente propio, genético, la estructura orgánica, ¿verdad? Pero tiene una parte del entorno, del ambiente, que incide de manera positiva o negativa según las informaciones que ese medio le va dando. Tú sabes que está comprobado que escuchar la música muy alta y además de eso el alcohol, las dos cosas potencializan la agresión del ser humano. Claro. Y mientras más alto se escucha la música, más agresivos se puede tornar la persona. De hecho, se debe de promover la armonización incluso intrauterina. Que la madre, aparte de que esté tranquila, de que coma saludable, de que camine, de que haga ejercicios también, puede ponerle música tranquila, no ese teteo que hablábamos, para que estimule el oído y también ella hablarle a su bebé porque posteriormente cuando esté, si es un bebé prematuro y demás, yo promuevo mucho el que pueda entrar a USIN. ¿Por qué que entra a USIN? Para que pueda estimular el vínculo. Mira, hasta que el bebé sienta, porque ya conoce la voz de su mamá, de que sienta de que su mamá está ahí luchando por él y que juntos van a salir adelante porque realmente un internamiento es un impacto, un impacto y una crisis a nivel familiar, a nivel socioeconómico para una familia y muchas veces no se considera como tal. Por eso, ese método, el mamá canguro, de verdad que me encanta porque vemos los padres ahí también. Ahora, claro. Eso quería también preguntarle, cómo el padre también está involucrado. Claro, ahora nosotros... Imagínese a Marco con un bebecito y un cangurito y un netecito. Sí, nosotros los cangurólogos, los que hacemos canguro, los apasionados de esta estrategia, hemos logrado que se comience a gestionar las unidades abiertas. Por favor, colegas, dejen entrar a los papás. Sí, por favor. A cualquier hora que el papá llegue, no le pongan condición. Que si ese bebé tiene una conexión y hace vínculo con esa madre, desde la incubadora, aunque esté intubado, la mamá le habla, ese bebé conoce la voz de su mamá desde la vida intrauterina y eso le produce un descargas de los sistemas simpático, parasimpático, que le va a ayudar en la recuperación. Aunque el niño tenga cánula, el bebé recién nacido, cánula de oxígeno, pónganselo con todas esas canulitas de oxígeno aquí, en el contacto piel a piel, que esos latidos de ese corazón de la mamá le va a ayudar, doctor, a restaurar su condición. Y yo añadiría ahí también que la madre pueda tener una asistencia a nivel psicológico, porque muchas veces se presenta lo que se llama el duelo anticipado, por ese embarazo que pudo ser, que no fue, y ese bebé, ese bebé real, ese bebé imaginario que ahora es real y que ella no estaba esperando que fuera un bebé prematuro, lo que culpa a la madre, o sea, ella siente culpa, siente vergüenza muchas veces y que si el sistema a nivel multidisciplinario, que es el trabajo o interdisciplinario que ustedes realizan, se pueda crear ese apoyo para los padres y pueda favorecer el bienestar posteriormente. Ahora, dentro de las estrategias del mamá canguro, estamos logrando, por ejemplo, los MINE ya se está haciendo, la entrada de la familia, de los padres, papá y mamá, básicamente. La unidad es abierta, la unidad es abierta, a la hora que ellos puedan y hacer el canguro intrahospitalario, aún dentro de la incubadora, si el bebé, claro, no está grave, ¿verdad?, ponerlo en contacto piel a piel, a la hora, el mayor tiempo posible y se está ya demostrando, la doctora Natalie Schaer de la Fundación Canguro, que disminuye el dolor, o sea, que cuando van a hacer el procedimiento, siempre y cuando se pueda hacerlo en la posición canguro, el niño le va a doler menos porque que la mamá lo apapacha, hace la contención y esa contención de su mamá disminuye el dolor. Así es. Y eso es meravilloso. Y de hecho, antes de irnos a una breve pausa, de hecho, es importante que los padres estén informados de qué ocurre con su bebé, unos padres informados sobre qué están haciendo con su bebé y hasta la esperanza o no que tiene con ese bebé es importante porque los niveles de estrés bajan, porque el padre o la madre cuando ve su bebé y lo que hace es que se va desvinculando porque no quiere sufrir. Por eso es que yo llamo mucho y promojo mucho los cuidados paliativos perinatales que permite que los padres puedan estar, puedan entrar y puedan estar informados sobre el proceso. Y si el bebé fallece, puede entrar al jardín colibrí que vamos a hablar después, posteriormente, donde usted es parte de esto, es donde pueda, verdad, sostener, besar, abrazar y pasar tiempo con su bebé. Y no es malo, doctor, los papás, las mamás y esa abuela que está muy de cerca porque la mamá está en intensivo se convierten en aliados. Así es, todo un sistema que pueda apoyar. y aliados. No se mueva, regresamos en breve, la conversación está súper interesante. Un momento. ¡Suscríbete al canal! De regreso con la doctora Matos Pérez, pediatra, neonatóloga, con una conversación sumamente interesante y quiero aprovechar la presencia de ella y la función educativa de este programa para preguntarle dos cosas que probablemente mucha gente en la casa le pasa por la cabeza. Una es, ese prematuro que ya sabemos que viene vulnerable no se va a ir a la casa cuando se va la mamá, a veces que ponen una lámpara, le protegen los ojitos. ¿Qué proceso tiene que pasar ahí de ese prematurito en la clínica hasta que ustedes lo despachan a la casa? Y la otra pregunta es... Mejor diga que los cangurólogos los rescatamos para dar el seguimiento. Exacto. Entonces, ese proceso de metodología canguro de ponernos el bebé, ¿verdad? Yo le decía a usted Usted se veía lindo, doctor, cangureando un nieto. Yo le decía a usted que para ustedes sería muy fácil porque usted se pondría su bebecito pecho con pecho, pero probablemente nosotros los varones ponemos el bebé mirando para arriba, ¿verdad? Como si estuviera jugando. Entonces, ¿cuál es la metodología ideal para el canguro que me imagino que es pecho a pecho para que usted no lo aclare? Entonces, esa sería mi segunda pregunta con la que ya yo estoy... Le voy a enviar fotos de padres que nosotros tenemos cangureando porque, doctor, eso es una estrategia, es un programa muy organizado y en la captación de estos niños están involucrados los papás y les pedimos que vengan porque ellos son el principal apoyo para que esa mamá... Entonces, nosotros los entrenamos porque eso no es así, se comienza en la vida en la unidad de recién nacido, adentro, en la sala de recién nacido, comienza los papás a ir y a cangurearlo. Eso puede ser si no estuviera un programa tan organizado ya porque lo educamos, hay educación hacia los papás, hacia la mamá, hacia los abuelos, hacia el que va a ayudar a la madre a cangurear y lo ponemos como ellos, los papás se integran, mire, yo les voy a enviar fotos para que usted vea cómo se involucran los padres y esos niños... Para incluirla en el programa, claro que sí, esos niños son... que se ponga ahí ya que... ellos lo hacen bien y sobre todo doctor, porque los estamos acompañando, instruyéndolo en su seguimiento multidisciplinario, oftalmología, audiología, cardiología, todo lo que detectar tempranamente las complicaciones y las secuelas e intervenirla, e intervenirla, o sea, no es que se está desprendiendo la retina, vamos a ver qué pasa, no, hay que inyectarlo, hay que darle el axel, hay que operarlo para que no se quede decirlo, con decirle que tenemos casi 6 mil niños y nosotros tenemos un solo niño con discapacidad visual de casi 6 mil y con discapacidad auditiva con dispositivos, con lo que dicen audífonos, dispositivos auriculares, apenas tenemos dos de 6 mil niños, o sea, porque tempranamente detectamos a tiempo las complicaciones y las terapias de estimulación temprana, que dicho sea de paso, ustedes hacen tanta abogacía por la buena salud, tenemos que hacer abogacía por los centros de estimulación temprana de bajo costo, de acceso, que las ARS incluyan, los gestores de la ARS, que incluyan las terapias de estimulación temprana para esa población de riesgo, porque es mejor hacer las intervenciones y la estimulación que después corregir discapacidades, que no se corrigen, entonces a través del programa también conseguimos orientar a las mamás, a la familia del cuidado, de la estimulación temprana, de los signos de alarma, de llegar a tiempo, o sea, toda una estrategia para al final tener niños sanos, que van a ser los adultos en nuestra sociedad. Usted quería hablar sobre los cuidados del desarrollo infantil, yo creo que este es un buen momento para que nuestra comunidad tenga ese conocimiento. Los cuidados del desarrollo infantil es otro plus que tenemos en el país para ayudar a los niños, es una estrategia de UNICEF con la cual yo tengo el privilegio de colaborarle como facilitadora en la formación del personal de salud para enseñar a los padres a estimular a sus niños, ayudarlos en la etapa del desarrollo para lograr que esos niños tengan, a través del juego y de las actividades que se hace día a día con el niño, que ese niño pueda tener su mayor potencial de formación en los hitos del desarrollo. O sea, los papás llegan y se ponen a ver televisión o a jugar domino en la acera y los niños por ahí caminando solo. No es igual que el papá que se tira al piso a armar el rompecabezas, que el papá que se involucra y la mamá a bañar a su niño pero le va cantando, le va haciendo con el baño una terapia de juego. Son maneras de educar. Con los utensilios de la casa enseñarles que a tocar con la cuchara, a la cantina, entrar y sacar cosas. Es una estrategia para enseñar a los cuidadores, ya sea papá, mamá, escuela, de estimular a esa familia, a esos cuidadores, a que estimule el niño mediante el juego, mediante el cuidado diario. ¿Cuál ha sido el mayor desafío? Porque si bien es cierto, trabajamos con clases vulneradas, tal vez no tenga la formación, ustedes están acompañándolo, pero el mayor desafío para que las familias comprendan de la importancia de ese método que usted se ha encontrado en su ejercicio. A nivel familiar. A nivel familiar, el seguimiento. Ellos los entienden y nosotros le hacemos unos ejercicios y unas tareas con ellos y el niño donde le demostramos cómo ese niño puede hacer, tú lo llevas, pero la mamá lo lleva, éntralo, ponlo aquí y el niño lo hace, pero el seguimiento. Cuando usted vuelve donde esa familia, por ejemplo, en algunos sectores que ya está entrenando personal, comunitario, que hacen el trabajo, cuando usted vuelve a hacer una evaluación, ve que no hay un seguimiento. Hay debilidades en eso. Hay debilidades en eso. En el seguimiento en que a pesar de que se entrenen, que lo hagan, que lo hagan como de rutina, debe haber más facilitadores de cuidado del desarrollo infantil. Yo siempre le digo a los gerentes de UNICE, a Eladio, Jiménez, que es de los que dirige esto. Que haya más CDI donde quiera. Todos los profesionales que trabajan con niños debemos entrenarnos en el cuidado del desarrollo infantil. Porque involucrar a los cuidadores responsables de responder a la necesidad del niño con amor, con cariño, con sensibilidad. Claro. Las personas creen como que los niños no entienden, como que el niño no va a crecer. Me imagino que pudiera haber también la excusa de que el papá trabaja, la mamá trabaja. Pero yo creo que hay que buscar un espacio en el día que tiene 24 horas para hacer eso. Esto tiene un costo-beneficio grandísimo también. Claro, en la medida que los padres identifiquen y ya usted acaba de decirnos la diferencia que hay entre hacerlo y no hacerlo, en la medida que los padres identifiquen el beneficio que tiene eso, sacarle media hora, 40 minutos en la tarde o en la noche cuando se llega. A jugar con sus niños. Claro. A tirarse al piso con sus niños. Los papás tienen, esa es la mejor estimulación, cuando los papás se involucran a hacer actividades con sus niños. No es lo mismo que usted pague la maestra, pague una persona que le ayude, que lo suelte en un centro. Es bueno, es mejor que nada, pero usted tiene que involucrarse. Usted va a un centro, usted va a ITOS, a estimulación temprano, este niño que tiene una hipertonía, una hiperreflexia fue prematuro, pero si va una vez a la semana a darle la terapia, pero después los siete días que sigue y no hace nada, no va a ser igual el rendimiento que el que la madre, los cuidadores se involucren a hacer la terapia día a día, a jugar con sus hijos. Acuérdense que antes jugábamos en las calles, el rurún de la caravera, el topao, la soga, el escondido, todo eso pone al niño a ejecutar y a interactuar y trabaja la parte social, la parte afectiva y a responder a la necesidad del niño. Ya no es que tengo hambre, come al hambre como antes, me duele la cabeza, métete bajo la mesa, no, son necesidades, ¿te acuerdas doctor? Son necesidades que el niño tiene y aunque sea por un carrito, a su edad esa es su necesidad, es tu deber como cuidador ir, bajar al nivel de él y ver cuál es el tema con el carrito y tratar de resolver su necesidad porque es el niño que tú estás satisfaciendo y eso le da seguridad y eso tú lo vas a ver a los 18, a los 24. Yo le dije a un padre estos días, es que yo trabajo mucho, es que mire mi esposa, digo yo también gané mucho dinero, fui un poco fuerte, sí siga ganando mucho dinero porque lo va a tener que guardar para que entonces resuelva los problemas de él en la vida adulta, porque usted no está sacando tiempo para trabajar con su niño. Es una inversión, es una palabra, usted habló del Centro HITOS, usted es directora, el Centro HITOS es un centro de psicología. Que no le vaya a pasar como me pasó a mí, HITOS con H. HITOS con H. Habla un poquito de cuáles son los servicios que ofrece HITOS. HITOS es un centro de psicología, terapia, estimulación temprana. Surgió por la preocupación de cuatro, seis, cinco profesionales que nos juntamos siendo un diplomado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre neurodesarrollo. Y el país tiene mucha falta de esto, hay que legislar para que haya centros de estimulación, de acceso. Entonces yo les dije, pero vamos a juntarnos porque cada una tiene un espacio haciendo lo mismo en diferentes sitios. Vamos a juntarnos y vamos a hacer un proyecto para darle servicio a nuestra comunidad de la provincia de Santo Domingo. Ahí tenemos ya más de 20 colaboradores en todas las áreas de la psicología, incluyendo el TEA, la terapia, un equipo de profesionales muy preparada en trastorno del desarrollo, terapias del habla, terapias de estimulación temprana, la terapia con el método mamacanguro, orientaciones en lactancia materna, en el Sancho Sama, en la Bonaire, esquina Jesús de Galíndez. ¿Tiene algún Instagram para que nuestra comunidad pueda...? Sí, Centroito está en la Bonaire, esquina Jesús de Galíndez. Al revés, Jesús de Galíndez, esquina Bonaire. Y el Instagram en todas las... Y el Instagram en CentroitosRD y ahí pueden acceder a todos nuestros servicios. Somos mujeres y hombres llenos de tiempo haciendo este trabajo. No somos personas nuevas, tenemos todas nuestras credenciales. A mí me encanta... Ah, sí, pues, verdad, ahí está todo el sistema de salud un poquito tenso, tenso. A mí me encanta realmente... Habilitados por salud pública. Habilitados. A mí me gusta mucho eso que usted acaba de decir, de que es un grupo de profesionales que estaba preocupado por una necesidad que encontraron. es muy bueno criticar. Ahora, crear proyectos de impacto que respondan a una necesidad, eso es lo difícil. De verdad que les felicito porque están respondiendo a esa necesidad que encontraron, a esa clase vulnerada que lo necesita. El apoyo a nivel de la sociedad civil que ustedes tienen, la sostenibilidad muchas veces de estos proyectos preocupa, ¿no? Es privado. Nos preocupa mucho. Es un centro privado. Todavía estamos buscando con las ARS para que nos den cobertura porque son pocas las personas que tienen acceso a ese servicio y los servicios como rehabilitación que es un buen servicio, están saturados. La cita, un niño que necesita estimulación temprana, la cita para tres meses. Pero en esos tres meses, periodo de plasticidad cerebral que es la capacidad del niño integrar nuevos aprendizajes. Por eso hay que legislar para que haya más centros de acceso a la población general porque en los MINA por ejemplo tenemos estimulación temprana pero la cita está para agosto, septiembre, legisimo. ¿Por qué? Porque son dos o tres para cubrir, vemos 30, 25 y más niños diarios. Para cubrir a esa población se quedan muchos por debajo y fuera. Estamos hablando de la ciudad. O sea, me imagino que eso a nivel nacional es alto. Menos, menos. Podemos hablar de DOFMI. Ay, DOFMI. Yo soy colaboradora de DOFMI. ¿Qué es DOFMI? ¿Qué tanto hace? Sí, eso también. ¿Cómo usted se reparte? Mira, DOFMI, Dominican Foundation para las Madres y los Infantes. Fundación Dominicana para Madres e Infantes en español. Estamos felices porque ahora la señora Elena Villella forma parte de DOFMI. Ella ha asumido el componente dominicano porque es una fundación dirigida por la doctora Angélica Flores. Una dominicana que tiene 40 años en Estados Unidos pero que el ombligo se le quedó aquí. Sí, sí, sí. Y vive haciendo trabajos para... Persona de la diáspora que están a veces más inmersos que nosotros aquí mismo. Ella tiene 30 años. Yo soy colaboradora de ella de hace 30 años y ahora como ya me jubilae estoy como asesora de Natal de DOFMI. Entonces, DOFMI se encarga de buscar recursos, doctor, para ayudar a los programas de recién nacidos y de prematuros básicamente la estrategia canguro en equipos en determinación temprana de riesgo como la hiperbilirubinemia que usted sabe que trae problemas serios y en el programa canguro con la adquisición de las fajas. Entonces, y mucho más, educación a las enfermeras, educación a los médicos. Ahora tenemos una rifa. ¿Y las fajas también cómo las adquieren? Son caras y aquí el país no vienen. Tenemos que comprar y importarlas de Miami. Se dio bueno también que ella nos envíe la foto para que se puedan poner cuando se está haciendo las fajas para que quien nos vea también pueda tal vez apoyarlo. ¿De qué? Porque uno, faja, ya uno tiene un concepto y realmente esta faja tiene que ser. Porque son unas fajas muy especiales de licre y algodón por el clima, para que sostenga el niño, no se resbalen. Las mamás andan con su mano libre y el niño ahí por la estructura que tiene la faja licre y algodón. al país no viene esa tela, ahora mismo para tenerla es vía Colombia o vía Estados Unidos. Nos sale muy cara y precisamente por eso es la rifa. ¿Y la tela aquí en el país, por ejemplo? Es la tela que no hay en el país. Exacto, es la tela que no hay. Porque yo creo que a través del sistema de zona franca dominicana, tener el modelo, la tela y que haya alguien que la pueda hacer aquí. Sí, si tuviéramos la tela porque en el país no hay. Salen caras, por eso es la rifa. A las actividades que ustedes están haciendo para recaudar fondos. Bueno, 2000 tiene una rifa de un Mercedes Benz, está en Ágora, en el latro de Ágora. Todas las tardes y todos los fines de semana estamos ahí para que usted pueda adquirir sus boletos. Son mil pesos y se va a sacar un Mercedes y va a colaborar con las fajas y con los programas Mamá Canguro, Reanimación, Equipamiento y demás en la población infantil de nuestros hospitales. Las personas que quisieran que se sientan motivadas viendo este programa colaborar con alguno de esos cuatro o cinco cartones que usted lleva. ¿Sí? ¿Qué pueden hacer? Bueno, Dozmi pueden entrar a la página arroba Dozmi en Instagram y Canguro en todos los hospitales necesitamos pañales, necesitamos recursos en todo para usted llega al hospital quiero colaborar con Canguro y llévalo que usted allá usted va a encontrar mucho en qué ayudar y el seguimiento de cuidados para apoyar a las familias siempre es necesario. ¿Cuántos hospitales de maternidad tienen el programa Canguro? Ya vamos por 18. Wow. Sí, está creciendo. Tiene 12 años en el país porque el lema es donde quiera que haya un prematuro debe haber un programa Canguro porque es lo que garantiza que a corto o largo tiempo ese prematuro crezca sano física y emocionalmente y poder integrar a la sociedad hombres y mujeres sanos. Yo debo de resaltar no quiero dejar de decir lo que quiero darle las gracias públicamente porque usted fue quien nos abrió las puertas a la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal para poder poner el Jardín Colibrí que es esa primera habitación de duelo perinatal que favorece a las familias que tienen pérdidas. De verdad que la doctora Clotilde Marcos fue quien me abrió las puertas me acompañó y hemos estado brindando talleres que bueno tenerla aquí con nosotros. Gracias. Sobre el abordaje para mí adecuado de la muerte perinatal es importante que los padres puedan ver a su bebé puedan sostenerlo despedirse porque es su hijo que no se trate simplemente como como que no existió realmente esa es la función que tiene Jardín Colibrí y eso de verdad se lo debo a usted. Ay no para mí un honor porque nosotros estamos llamados a servir si así es doctora y donde quiera el servir no es estar metido en la iglesia en el terreno que tú tienes que demostrar hay que ir al terreno estos últimos dos minutitos que nos quedan siempre le pedimos a nuestros invitados que nos den un mensaje final a la población que nos escucha y que nos ve claro que el mensaje lo voy a dar desde mi punto de vista de lo que hago miren los niños los niños tienen que tener debemos tener en cuenta que es va a ser el adulto de mañana va a ser el próximo presidente ese niño esa niña que tú tienes al frente el próximo presidente de la república los próximos diputados los próximos secretarios de estado por tanto tenemos que invertir tiempo tiempo y recurso en tener niños sanos no se pueden dejar a los cuidadores que usted le paga por el servicio no involúcrese en el cuidado de sus hijos porque en el futuro va a cosechar adultos sanos excelente gracias gracias doctora de verdad que sí gracias a ustedes un abrazo de parte de Marcos y a ustedes queridos hermanos gracias por mantener la sintonía nos vemos la próxima semana otra vez en vida y salud en comunidad hasta pronto muchas gracias este programa llegó a ustedes gracias a gracias